Y seguimos con el doctor José Joaquín Puello, quien aseguró que la mejor medicina que puede existir en el país para enfrentar la pandemia del COVID-19 es la prevención. En ese sentido, valoró la importancia del desarrollo de centros de atención primaria que ayuden a aligerar la carga de las clínicas y hospitales. El galeno hizo énfasis al recordar que enfrentar la pandemia no es solamente una problemática que la atañe al gobierno, sino a toda la población. Esto a propósito de los casos de rebrote del virus que se han registrado en diversos países donde habían mermado los casos de contagios. Lo que pienso es que las medidas restrictivas deben ser cumplidas. A veces ya a las 12 de la noche cuando los policías se retiran, comienzan las fiestas. Obviamente que debemos mantener, sostener las medidas restrictivas hasta cumplirlas 100%, porque no hay ninguna duda de que eso funciona. El neurocirujano ofreció estas declaraciones durante su participación en el programa Despierta con CDN que se transmite por este canal.